En Pepsodent tenemos como misión mejorar la salud bucal de Chile. Pepsodent Integral 18 Resis Plus tiene el poder antibacterial del zinc. Para entregarte a ti y a tu familia dos veces mejor protección antibacterial que una pasta de dientes común. Porque una sonrisa lo cambia todo. Gracias por ver el video.